Señor presidente del Consejo de Estado, alcaldes, delegado del Gobierno de Cataluña, representante del programa MNB de la Unesco, señoras y señores. Es un placer para mí y para este ministerio celebrar hoy este acto de entrega de las distinciones otorgadas por la Unesco a tres nuevos espacios naturales españoles. Terras del Ebre, Real Sitio San Lefonso del Espinar y Mariñas Coluñesas y Terras de Mandeo, con sus 17 municipios que han quedado bastante claros. Todos han pasado a formar parte de la prestigiada Red Mundial de Reservas de la Biosfera, lo cual, como españoles, nos llena de orgullo. Con ellos, la Red Española de Reservas, que inició su camino en el año 1977, queda constituida por 45 territorios, que suponen el 8,6% del territorio español y el 7,2% de la Red Mundial, en el cual, como ha dicho el representante de la Unesco, nos sitúa en el segundo puesto, muy cerca de los Estados Unidos de América, que tienen declaradas 47 reservas. Y esta magnífica posición no es casual. Los españoles somos, desde hace mucho tiempo, conscientes del inmenso valor de nuestro patrimonio natural. Fuimos el primer país del mundo que promulgó una ley de parques nacionales, allá por el año 1916, para garantizar la conservación de nuestros parajes más excepcionales. Y, precisamente, hace tan solo unos días el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que busca la mejor coordinación y eficacia en la gestión de nuestros espacios protegidos más singulares. Además, España es el país que más superficie aporta a la Red Natura 2000, casi 15 millones de hectáreas, siendo uno de los que el mayor porcentaje de su territorio tiene incluido en ella, un 27,12%. Es decir, es claro que la protección de nuestra riqueza natural es una prioridad para todos en España, ciudadanos y administraciones, y el acto que hoy celebramos es una buena prueba de hecho. Hablamos, además, hoy del programa M&B, Men in Biosphere, de la UNESCO, en el que se enmarcan los reconocimientos entregados, cuyo principal objetivo es mantener un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y el bienestar de las poblaciones que viven en estos territorios. Es un enfoque pionero, iniciado también hace más de 40 años, que ha crecido hasta implicar a 107 países, reconociendo 621 espacios como integrantes de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, como ha puesto de manifiesto el doctor Clis en el Gote. Y yo le agradezco mucho el mapa que me ha entregado porque es muy significativo de la distribución geográfica de estos 621 espacios, porque también da idea de la preocupación de los países por la protección de sus entornos naturales más preciosos. Y estas declaraciones significan mucho. En primer lugar, significan el compromiso voluntario asumido en el territorio en la búsqueda de un desarrollo sostenible, porque son los territorios los que han peleado por este reconocimiento asumiendo los condicionantes que ello comporta. Un compromiso que supone una responsabilidad con la conservación, con la diversidad biológica y con el aprovechamiento tradicional de los recursos de esos territorios y que es a la vez una gran oportunidad. La declaración de una nueva reserva de la biosfera representa una apuesta decidida para preservar los usos tradicionales y las costumbres locales, que son las que a fin de cuentas han modelado un paisaje único. Y este objetivo solo es posible fijando la población al territorio. Y en ese contexto, el ecoturismo, la agricultura ecológica, la industria agroalimentaria con productos de calidad y las denominaciones territoriales o la ganadería extensiva, se convierten en actividades estratégicas. Tenemos, por lo tanto, que poner en valor esta reserva de la biodiversidad, impulsando actuaciones para mejorar su conocimiento y, sobre todo, para que sus habitantes sientan que vivir en ellas, lejos de constituir una desventaja, puede constituir una oportunidad de desarrollo y de crecimiento armónico con la naturaleza. El esfuerzo que se reconoce en estas declaraciones está en plena sintonía con los principios que orientan nuestra política medioambiental, la compatibilidad de la protección del medioambiente con el desarrollo socioeconómico. En definitiva, el impulso al desarrollo sostenible. El programa M&B contribuye en gran medida que la sociedad sea conocedora de la inmensa riqueza que atesoran estos espacios. Por ello, quiero manifestar mi felicitación y, al mismo tiempo, mi agradecimiento a todos los que han hecho posible estas distinciones de la UNESCO de un modo muy especial a los alcaldes y a la población, me dice la ficha 65, supongo que son 64, municipios que forman ya parte de la red. Una red a la que se suman hoy tres incorporaciones que cuenta con más de medio millón de hectáreas terrestres y marinas y con una población superior a las 385.000 personas. Pero tal y como reza el título del programa, es una conjunción de hombre y naturaleza en la que se consigue el milagro del uso sostenible, del patrimonio natural y de la biodiversidad. Los tres vértices de este triángulo, situados en Tarragona, La Coruña y Segovia, tienen un valioso patrimonio de ecosistemas y diversidad biológica que les hace realmente únicos. Terras del Ebre es un espacio vertebrado en torno a un gran río que le da nombre y que en su camino final hacia el Mediterráneo forma uno de los paisajes más bellos con el contraste entre mar y montaña y la inigualable visión del delta. La actividad humana ha sabido preservar este ámbito privilegiado y a la vez construir un gran legado cultural histórico en los que el arte, los productos con calidad diferenciada, la gastronomía y las tradiciones conviven perfectamente otorgándole una singularidad extraordinaria. El real sitio de San Ilefonso del Espinar que se encuentra en la Sierra de Guadarrama, declarado recientemente Parque Nacional, nos trae visiones pictóricas de nombres ilustres y reminiscencias poéticas de la generación del 27. Los bosques de especies diversas y gran riqueza forestal, la variedad floral de pastizales y matorral, la fauna de especies emblemáticas y la arquitectura del Palacio Real y sus jardines, junto con una gastronomía muy afamada, lo convierten en un punto turístico de gran interés y un ejemplo de preservación de los valores de los paisajes de montaña. Las marinas coruñesas y tierras de Mandeo nos trasladan a una visión de un conjunto geográfico perfecto formado por los ríos Meros y Mandeo, las pequeñas cuencas costeras y la montaña. Un escaparate en el que se aprecia cómo el hombre ha hecho posible el uso racional y cuidadoso de las producciones ligadas a la zona y la conservación de las razas y variedades autóctonas, con una rica gastronomía, tanto de ría como de huerta, con vinos con historia y en un marco de valiosas creaciones arquitectónicas. Los tres son destino obligado para quienes quieran contemplar cómo es posible el desarrollo armónico de amplias zonas, cuidando la tierra y el mar y haciendo compatible, como digo, este paisaje con la necesaria actividad para el desarrollo. Deseo lo mejor para las tres nuevas reservas y reitero nuestro firme compromiso con la red española de reservas de la biosfera. Finalizo reiterando mi felicitación y agradecimiento a todos los que han cooperado para lograr las distinciones, sin olvidar a los miembros del Comité Español del programa M&B y a los integrantes de los consejos asesores, el científico y el de gestores, por su contribución a que España goza de un gran prestigio en el programa M&B y la Unesco y que haya superado el estrés test a que han sido sometidas y están siendo sometidas estas zonas. Muchas gracias. Aplausos